Estoy muy contento por esta medalla que me ha ganado a mi país, por esta vez que está dando, y que ahora me pertenece, y bueno, yo salí de tiempo para presentar a mi país, y ahora estoy muy feliz de que ya fui, y ahora la verdad que me llena de mucha alegría. Después, en un momento, se viene montada a los niños, que seENE 3D, porque me llena de muito secretary ahora me llena de mucha alegría, la verdad que me llena de mucha alegría. Gracias por ver, pero ahora me gustaría reivindicar lo que es la cita de mi estado, de mi estado y de la cita de mi estuja que necesitamos, pero te timo de sobran uñas, que pues está dando la cara por el país. Bueno, siempre es necesario tener una parte donde entrenar y competir, pero es como se debe. Y bueno, me gustaría que ustedes revisaran esto y que en algún momento te pudieran dar un país para que todos los deportistas de Venezuela y especialmente a tu equipo puedan disfrutar de una cita peor y bueno, adelante. Y seguiremos trabajando para regalarle más belleza a mis patronosas, contenta por esta llamada, feliz, orgullosa y espero verlos pronto en Venezuela. Un beso y un abrazo. Un beso y un beso y un beso.